y muy buenas a todos aquí carlens desde berihard social gaming muy buenas a todos aquí estamos de nuevo un día más seguimos vivos un día más seguís vivos y eso es lo más importante y vamos a darle vamos a darle al vicio que tengo ganas ayer como lo estuvimos jugando al dungeon born dungeon born que no me motivó excesivamente tuvo bien mientras estuve jugando con polerius pero luego ya cuando me quedé solo me di cuenta de que ya no me lo estaba pasando bien vale tenemos muchas cosas que hacer principalmente tenemos que reparar nuestra anti horda de una pieza porque tengo una pieza encima los que reparar ante toque vender también eso cuando era él hoy no 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 pues sí vamos a ir hoy más tenemos tenemos su barbo reto que vaciar me los bolsillos esperar no dejamos las cosas en un sitio donde haya mucho espacio aquí por ejemplo que tengo también latas encima las latas y esto mis cosas tiempo que no tengo ya mis cosas encima porque las tengo para aquí si es que acabamos de terminar la horda claro no sé ya ni me acuerdo a ver dejamos a las mierdas que no son nuestras y ahora el resto vamos a poner aquí la bomba ésta no tengo las cosas repartidas entre importante y latas todo el espacio posible ahora tenemos en su barbo dame todas las recetas eso se vende seguro esto también esto también esto y esto cuchillos las recetas el dinero mira tenemos aquí un subarbo acabo de coger yo un subarbo que se ha teletransportado a la caja me acabo de quedar alucinado a ver que no he visto si se ve si parece sí a ver de las cosas que hay aquí caras por ejemplo esto 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 y esto esto y esto 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 un cuchillo venderemos también es que ya voy cargadísimo ya voy cargadísimo es que esto es un trabajazo a ver dame mods esto es un trabajazo a ver por ejemplo para esta movida 55 que barata 30 que barato todo no 30 aunque la arreglemos que van a ser 300 o por ahí más o menos creo que voy a vender sin mods voy a vender sin mods aunque pierda pasta es que al final es demasiado esfuerzo voy a quitar las cosas que sean un pelín valiosas como eso casco de minero nivel 4 tengo aquí un casco de minero nivel 4 y no lo he y no lo he sacado carroñero pues esto es porque no me he fijado simplemente vale pues estas dámelas y la de minero la llevo encima cambio esta por esta pasa que tengo que quitar el mod el mod del puro ahora dame el casco con el puro y guárdame el casco y luego el de este que es este esto vale basta todo esto también el hacha de tier 4 esa la voy a vender el resto de por aquí todo más o menos bien y por aquí todo más o menos bien vale empezando más cabidas todo eso y aquí nos quedan todavía cositas porque hay aquí flechas para que luego me de cuenta vale si es que esto lo tenemos muy dejado era ya la hora de de hacer compras y ventas compras y ventas señor rec por casualidad de la vida no tendrás una increíble salsa del abuelo no 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 nada 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 empecemos ah que tengo un tengo una cosa aquí por conseguir eh pues dame la meta tecnológica es que es una sola revista es que es una sola revista muy poco dame balas y dame y dame y dame calificación de tambor no creas que me convence ninguno voy a coger esta deja de darme cosas amigo porque a ver dame un puro mira buscamos un puro coño ya está no tío deja de darme cosas no amigo venga otro cuchillo eh flecha de acero o o o balas 300 balas o 150 flechas de acero hombre 150 flechas de acero mola espérate a ver donde están los cuchillos hay uno y el otro te lo has quedado eh guarrón que guarro se lo ha quedado el muy guarro hay ahí pastuca pastuca a ver estas son cosas que quiero para mi eh esto no se vende no quieres un mazo no es posible vamos que haya vendido primero este puro acá cagader claro ya todos estos no los quieren la verdad vale 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 espérate si tengo más cosas no te preocupes creo que todavía me queda algo por vender hombre a lo mejor lo que realmente es valioso barato valioso barato eh con contradicción valioso barato a lo mejor ya lo lo he vendido a ver porque esto de aquí por ejemplo esto no vamos a vender nada de hecho esto lo vamos a traspasar para allá ala nosotros tenemos una caja de movidas vale a ver guardame las balas ah bueno porque las tengo aquí claro a ver la ametralladora esta le podemos poner esto y yo creo que es bastante más útil tal vez que el punto de mira porque realmente vale la ametralladora la guardamos el arco lo guardamos la escopeta la guardamos vale luego nuestra ametralladora para abajo para abajo para abajo más movidas creo que eso es todo pico pala pico pala hacha atornillador de impacto nivel 3 y luego eran los bloques no sé luego eran bloques y bloques y luego aquí arriba teníamos a ver quítame el dinero quítame el puro ah mira mira espérate puro el puro que te estaba aquí guardando la movida hombre ahora ya tenemos el puro en ambos claro que sí vale munición munición son flechas no sé da igual ya las usaremos o las venderemos o las convertiremos en chat las normales las explosivas las he gastado luego sería comida bebida salud esto de aquí y movidas de hormigón pues movidas de hormigón las vamos a dejar aquí de momento vale ¿me puedo hacer el atornillador de impacto o todavía no tengo partes suficientes no tengo partes suficientes verdad no tengo no tengo tía eso ya no eso tengo que comprarlas vale el martillo lo voy a dejar aquí de momento porque ahora lo vamos a usar y y vamos a ver que le puedo comprar yo a él misiones y eso una infestación y luego conocer a Hugh a Hugh infestaciones pero la infestación es tuya no creo que era de era de James ¿no? a ver uff 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 momento nidir de nidir amigo balas es lo único valioso que tienes para ofrecerme amigo balas filtro de agua como puede ser que que siga costando 6.000 pavos si tenemos el descuento pues que esto no lo tiene descuento no lo tiene de cuenta 6.000 pavos te ooooh me parece excesivo voy a comprar esto y si acaso te podría comprar las trampas eléctricas que también tengo ganas ya de empezar a poder hacerlas ya más fácilmente y no tener que depender de comprar luego de aquí tienes partes de pistola ¿qué hacen aquí unas partes de pistola? partes de rifle partes de robot y así pero no tienes partes de herramientas de motor ¿verdad? no esas son las que yo quiero o sea que nada tampoco aquí nada y aquí pues si tienes patatillas y tal azorcas pero nada si no tienes patatas y setas que es lo que me mola pues no tienes un mojón tío solo balas pero es que no te las voy a comprar emisiones a 3 kilómetros a 4 kilómetros pero no pues suena bien flushing rule durante la noche durante la noche el NDC NDC creo que lo hemos hecho ¿no? casi te diría que voy a ir a hacer este aunque esté a 3 y pico este es por la noche aranea no, aranea otra vez no tío me de siempre las mismas amigo es un cansino flushing flushing judy witch butcher pit ya está ¿dónde es? mira que he mirado con 4 kilómetros hacia al noreste anda mira el desierto pues mira a lo mejor nos terminamos yendo para allá algún día y no muy lejano a ver dame uno de estos más no te las destruye rocas ¿verdad? rectío me quitas las ganas de vivir a tu lado la verdad lo único por lo que me quedo es porque la antiorda tenemos mucha inversión en concrete y no podemos abandonar esa inversión vale todo eso me lo leo un sugar boot montamos de hormigón me he fundido el hormigón me he fundido el hormigón puede ser que me lo haya fundido o es que lo tengo en la caja o sea en la caja me refiero allí en la antiorda porque además aquí además es que no ya no tengo ni para producir más ni a ver a ver a ver a ver a ver ¿dónde está la moto? la moto la tenemos dentro ¿no? vamos a sacarla no tengo que poner alguna manera de poder salir porque si no dame mi motorcycle dame mi motorcycle a ver no tengo que repostar ¿no? la voy a coger a venir aquí ya ves tú pero creo que no es que tal vez nos hemos fundido el hormigón puede ser puede ser vale pues entonces yo me quería poner a reparar pero no vamos a ponernos a reparar porque no tengo manera así que de vuelta de vuelta estoy por irme a esa misión ¿cuántas cuántas misiones nos quedan? quedan poquitas ya hola buenos días me duele la cabeza señor vale pues entonces tengo algo para poner y para quemar terrible estamos sin material otra vez estamos sin material pues necesito material voy a ir a por un poquito de material no pero espérate necesito la barrena claro voy a ir a por un poquito de material porque sobre todo necesito piedra para ir quemando piedra porque el hormigón hay que ir haciéndolo constantemente así que dame esto dame la gasolina no tenemos destruye rocas ah si tenemos destruye rocas pues mira la vamos a usar y que más dame más gasolina por si a gasolina y ah y la movida de minero es el casco lo único que realmente nos interesa vale y ahora ya con el casco con el casco nos da un 20% de bono de recolección que más otro 20% es un 40% oye cuidado eh y no se si podemos no tenemos puntos vale eh que saco hierro hierro ahora de momento creo que no voy a necesitarlo voy a sacar nitrato y carbón para hacer pólvora y plomo también tendríamos que hacer espérate pues plomo ¿cuál era el plomo? pues plomo es este justamente vamos a sacar plomo primero a ver recarga enchufate esto amigo a ver como es la eficacia ahora todo suyo sería poder ser nosotros los que construyamos los rockbusters pero eso de la acción el juego no te lo deja hacer vale vale a ver eso lo quiero coger eso lo quiero coger lo quiero coger plomo pero claro siempre tienes que lootear un poco alrededor para que haya espacio porque si no a ver venga quitemos arena porque si no se parda poco de todas maneras ya llevo casi 5.000 madre mía chaval creo que me voy a pirar me voy a ir a aquella aquella de carbón ¿no? sí corre repartamos los minutos del rockbusters aquí también tenemos plomo esta tenemos de todo prácticamente esta mina ¿cuánto hemos sacado de plomo? casi 6.000 venga pues tengo que sacar vamos a sacar 6.000 de cada 6.000 ala 6.000 de carbón y luego me saco 6.000 de nitrato no tarda tan poco esto es hierro no tengo luz tengo que ponerle al casco este le tengo que ponerla el mod de luz se debería llevarlo en un casco de minero debería llevarlo por defecto pero bueno 3.000 venga 4.000 viene un amigo siento pero no tengo tiempo para ti entra entra a la mina y te atiendo entra a la mina amigo entra entra ¿qué esperas? 6.000 casi 7.000 ahí viene siento amigo es que estoy ocupado 6.000 vámonos vale nitrato que el de nitrato es aquí al lado de la del hierro corre con los con los con los booster estos así se puede así se puede así da gusto ¿no? sí, sí ¿no? viendo que es eficacia comprobada vale la de hierro y la de ¿cuál era cuál? la de nitrato es la que está más cerca vale o sea esta de aquí ¿sí? 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 me queda un minuto veinte tengo hambre no comas da igual no necesitas comer para usar la barrena ahora con el pico sí pero la barrena venga dos mil ahora creo que hay otro bufo de minero pero es con los guantes pero los guantes no los tengo los podría hacer pero paso ya los lootearé ahora solo gasto material en crear cosas que realmente necesito todo el tiempo pues eso como herramientas o armas y que para hormigón y esas cosas que es para arreglar la antilorda que es la que nos hace vivir cuatro mil voy a llegar ya a ver necesito un poquito de espacio porque si no no puedo avanzar ahora puedo darle al suelo venga cuatro mil cuatro mil cuatro mil cuatro mil quinientos ya se me ha pasado el bufo seis mil vale motorcycle 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 I love the motorcycle vaya tiempos de mierda que hay en esta zona siempre con niebla y lluvia niebla y lluvia lluvia y niebla y niebla y lluvia vale vale a ver eh bueno espérate primero dame carbón dame carbón el nitrato lo puedo guardar la arena también y entonces empezamos por aquí ponme yo que sé cuarenta minutos por ejemplo cuarenta minutos quiero que me hagas porque piedra ya no tienes no solo tienes hierro te voy a quitar el hierro te voy a dejar la arcilla bueno no de hecho te voy a quitar si si voy a dejar la arcilla voy a meter seis mil de piedra del tirón podríamos ir haciendo más acero tal vez aquí por cuarenta minutos pero tenemos arcilla vale pues méteme a saco de plomo tal vez sea mucho vamos a poner 20 el plomo creo que se quema más rápido creo aquí no podemos hacer nada más nada guárdame esto guárdame el martillo listete ah espérate vamos a ponerle antes de guardarla por mods de luz no es problema desde luego vale ahora ya tenemos luz y puro nos faltan los guantes esto viene pa' acá esto para vender esto para vender esto para vender y podríamos ir haciendo pólvora ¿cuánta tengo? no mil de pólvora pues sí vamos a hacer pólvora vamos a hacer de hecho seis mil de pólvora creo 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 porque no sé cuánto está la pólvora pero espérate necesito necesitarme más carbón no aquí no aquí no coño aquí a ver si yo hago todo lo que tengo en pólvora que son seis mil son cien minutos vale diez minutos casi nada diez minutos ahora quitamos esto de aquí y lo guardamos son seis mil hemos dicho ¿no? son stacks de cien o sea que perfecto vale y la gasolina si la gasolina pertenece aquí al a este sitio venga pues nos vamos tenemos flechas ah no si acaso me he echado un ojo munición no munición de esa no munición de esta la podemos llevarnos aquí unas cuantas más y ya está tengo flechas de sobra hay comer dame que no me quiero no quiero gastar lo que llevo encima dame uno de patatas por ejemplo y dame espérate uno de estos vale tenemos la infectación que está ¿a cuánto? a 1,9 y el nivel 4 que está a 3,8 firestation hacemos la firestation primero luego ya veremos si hacemos la otra es una infectación pero bueno ya sabéis que no hay mucho problema aunque es de día no hay mucho problema ¿dónde es? ¿dónde coño es? firestation aquí también es en zona de desierto solo que uno es como más arriba que el otro esperate bueno a esta ahora que me tengo que ir al desierto obligatoriamente me voy a esta además podemos ir por carretera tranquilamente y podemos ver además el poi de los alienígenas luego lo encontraremos lo encontraremos yo lo sé de hecho ¿dónde era el poi de los alienígenas? a ver la misión es aquí vamos a ir primero al trader bot pero es que habría que ir por aquí vamos a ir para allá porque no quiero abrir mapa no quiero abrir mapa quiero ir recto y desde bot cuando haces bob ya no hay stop ya tirar hacia hacia el sitio y buscar primero antes de hacer la misión el el museo alienígena hay que visitar el museo alienígena hoy es el día esta es aranea aranea cave aranea caves estuvimos el otro día en una misión pero no la vamos a volver a hacer en el mismo sitio obviamente nos acabamos de dar cuenta de que tenemos un solo espejo retrovisor en la moto eso que es porque está se va rompiendo según van bajando el tanto por ciento puede ser sería guay que fuera cambiando la skin según estuviera cada vez más dañada la moto espérate espérate un momento podemos hacer un reparar solo son mil ¿qué haces tú? vale parece que no no que solo tiene un espejo retrovisor y ya está que no me había dado cuenta hasta ahora pero solo tiene un espejo retrovisor es otra ciudad quemada es que en todos los sitios me apetece investigar al final quieras o no cualquier sitio tiene cosas para lutear pero ya que estamos con las misiones que aparte solo nos queda una misión y un pelín la misión nos va a dar cuatro puntos nos faltaría un punto más que con una misión de tier 1 ya lo haríamos vamos a tirar para allá estamos yendo bien estamos explorando relativamente algo relativamente algo hay otra otra fortaleza esta es una región que está muy llena de bases militares por lo que sea estamos una región en la que experimentaban con nosotros una vez gane no quería yo atropellar nota esa es la realidad no quería ahora de repente Bob tiene algo que queremos y es como no tío no que no traigo dinero debe haber traído el dinero la verdad bueno ha hecho caco en los troncos está ciego el Bob también está bastante alejado de la civilización el mamón pasa como a gente que bajito vuela el buitre está merodeando algo porque perseguirnos no nos persigue Bob que aparte este no es Bob no es Bob me he equivocado ah bueno no claro no si yo no estoy buscando yo no venía directamente a Bob venía por aquí para no pasar por el mismo sitio que hemos pasado la otra vez y así saber dónde está más o menos el museo el museo de los alienígenas si si Bob no estaba tan separado es verdad una parte de la ciudad del desierto la mega ciudad del desierto es gigante que me ha saludado ya estamos aquí a Bob creo que no le looteamos creo no estoy seguro pero creo que no que tampoco lo voy a hacer ahora pero aquí mismo venga mira ves no está no está looteado amigo solo pasé y te saludé parece ser a ver sobre todo vengo a ver qué tienes tío a ver armaduras no me voy a gastar dinero setas no tienes si setas no tienes me la pela tenemos rifles de asalto que bueno no son las revistas que más quiero estas sí que las quiero más las de escopeta uneta tecnológica en un momento dado juntar desde la cadera alguna mejor precisión bueno ese tampoco está mal vale algunas revistitas no tendrás partes de de asalto táctico no tendrás partes escopeta de bombeo sí pero es muy cara no tendrás partes de herramientas de motor no no se las tengo que conseguir ah es que vale 6750 vale o sea que el ahorro era de 750 toda la mierda de ahorro no tienes no tienes realmente maravilloso no tienes nada no tienes revistas eh tengo que abrirte también esto tengo que venirte a lootear me voy tío me voy porque no no dónde está la moto me voy porque no te voy a poner no me voy a poner a lootearte quiero quiero matar zombies y primero quiero ir al museo entonces tendremos que venir primero hasta aquí vale primero hasta ahí luego tirar hacia abajo porque hicimos como hicimos como el rodeo ¿no? para ver el tamaño de cómo era de grande y dando el rodeo fue cuando a la lejanía divisamos logra por aquí y luego yo tiré por aquí ¿no? yo creo creo que sí creo que sí además tiré por la carretera ¿no? no no tiré por la carretera tiré por un poquito por fuera más rollo por este lado ¿no? yo creo por aquí bueno a ver creo que es más a mí me suena que es un pelín más adelante a lo mejor la misión es en el museo OVNI ¿eh? podría ser no lo creo a ver sí, sí fue por aquí ¿eh? está claro que fuimos por aquí porque no hay nada más abierto creo que era más adelante que era saliendo vamos bien ¿no? sí vamos bien vamos bien podría estar a mi izquierda podría estar por ese lado pero creo que no es que yo creo que es más adelante me suena a mí que es más adelante como a las afueras ¿no? ah mira mira aquí está aquí está lo hemos encontrado el museo de los alienígenas de los identificar flying objects a ver amigo no molestes que vengo a ver el museo de los zombies quiero disfrutar en todo mira mira pedazo de cartel ¿eh? aquí paso de recoger mierdas bueno pues como ya me habían pedido vamos a ver el museo venimos a ver el museo no venimos a matar zombies venimos a ver el museo lo malo es que va a haber zombies que no nos van a dejar verlo hombre como buen sitio pues tiene que tener sus máquinas de vending claro piles salsa del abuelo tío de hecho esto pertenece al poi porque me da la sensación de que sí me da la sensación de que sí una gallina hacia pasa que para subir aquí a lo mejor lo que tendría que hacer es venir por aquí subir por aquí poner aquí una escalerita o algo ¿no? ¿no llego? no llego yo creo que en este huevo hay algo dentro un huevo kinder ¿qué esconden los del museo de alienígenas? ¿una conspiración? no hay nada decepción vamos a ver no soy capaz de salir para por aquí nada una serpiente esta dormía anda no esta dormía está muerta pobrecita muerto por el calor del desierto vale pero esto ya no pertenecería ¿o sí? ah sí también pertenece a la movida ovni ¿te imaginas que tienen ahí un ovni dentro? rollo como en los Simpsons vale aquí hay maíz pero el maíz tampoco lo voy a recoger pues venga hola buenas ¿por aquí? welcome ven a ver el museo me equivoco de lado venga a ver el museo tío no me ataquéis quiero dejar mi dinero en vuestros souvenirs libros sobre sobre alienígenas que meten puños no me parece a ver tenemos aquí una réplica 1-100 de un ovni bueno de momento no es que sea ninguna maravilla el museo movidas de desaparecidos claro que son los que abdujeron que bueno el ovni aquí como si fuera en casa ¿dónde viene usted? señor que estaba viendo aquí esto de la recreación de un ovni que está abduciendo cosas de pistolilla de momento de momento no he oído nada que me haya llamado lo suficiente la atención como para decir que es un poi que está muy guapo es un poi normalito todo muy ambientado en el rollo ovni pero nada del otro mundo imaginas que hubiera ahí un feral sería guapo a ver qué flechas tengo yo creo que sin sigilo la mato igual efectivamente qué bueno tienen al nota ahí puesto tío luces verdes y toda la movida se lo han currado se lo han currado con los rayos X ahí como si tenían que haber puesto alguna movida que fuera como que llevaran un chip dentro o algo tío no sé tiene una R una R de alienígenas una radio tiene alguien o qué aquí hay una foto de familia todos con la camisa blanca eso es porque fueron abducidos también todos fueron abducidos vale por aquí hay una caja fuerte echando pa' aquí a gente como te aterribes hoy tenemos hoy tenemos para comer cabeza cabeza creo que el que suena está afuera el que suena está afuera amigos 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 callados vilmente venimos venimos estresados con los visitantes del museo como están partes que no quiero baúl baúl aquí donde se hacen las exposiciones sobre afnis se supone que yo tendría que salir por esa ventana está como muy poco translúcida vale esto creo que daba al otro lado no sé de arriba parece que en el techo hay hueco no si hay hueco como que en algún momento tendremos que subir digo ya en serio encima es irradiada espérate voy a dar toda la vuelta yo sé que es una mierda pero es mejor no las haya mal irradiadas puede ser puede ser puede ser no no viene tanta gente de repente muera hombre esto es la irradiada esto es la irradiada pero como está mandado vamos a por ella dame flechas buenas tú no eres irradiada tampoco eres irradiada se habrá ido no creo estará en silencio y ya está corre que nos ve 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 la muy perra no quiero que llame a gente porque como llame a gente mierda vamos a ver que perra ya es que dos irradiadas screamer te la lían rápido mira ahí tenemos a otro tonto creo que no es feral como si va llamando a peña todo el rato es que no nos está viendo pero creo que está llamando a gente cada vez que chilla me da la sensación de que hace trampas ¿te imaginas que las screamer zombies realmente pertenecen al mundo de los alienígenas y por eso han salido a ver tenemos esto cargado hostia no me he traído balas ya cagada ¿no? una menos quedan dos no me la han liado no quieren que termine de ver los secretos de los alienígenas vale una menos queda otra he dado otra vale no parece que esté por aquí dame mi flecha nos habrá perseguido tanto eran dos irradiadas no nos engañen nos digan la verdad ya a ver si es que una de ellas no era irradiada y se me ha ido a mí la pinza pero yo creo que eran dos irradiadas puede que se haya metido dentro del POE al POE le damos a la vuelta entera y no la hemos visto así que en principio no debería estar vale a ver enlacemos por aquí y por aquí supuestamente yo tendría que salir por aquí bueno yo me iba a poner a romper esto espérate vamos a ver podría que acabo de escucharla anda pa'l pelo eh con tantos ferales tía enchúfate cuántos son 50 puntos enchúfate uno de estos son ferales alienígenas que nos atacan bueno no está mal a ver en principio sé que hay un zombi ahí porque lo he visto antes que es un motero hay un motero allí motero yo creo que se le mata con una flecha normal no es necesario malgastar flechas de acero para un motero efectivamente ahí tienen el set de rodaje me caigo me caigo ya no sabe dónde estoy así lo sabe así lo sabe amigo por eso me has pillado no te había visto yo de todas maneras de día ya sabemos que el sigilo pierde mucho somos un dios de la noche pero no somos un dios del día el dios del día es otra vil que no es esta tengo que pasar por la puerta creo ahora es que ahora con las facilidades con las que te salen las screamers porque el juego en eso ha cambiado antes no salían las screamers tan fácilmente reconozco que le han dado un toque de dificultad extra que está guapo porque es que estás todo el rato con la mosca detrás de la oreja como me venga una screamer verás y encima ya estas alturas que ya no salen salen ya screamers irradiadas puede ser que ahí hubiera alguien come amigo ya tienes hambre otra vez y bebe cuando subo el volumen claro no me sube el volumen de aquí vamos a subirlo aquí así ahora no parece que haya gente aquí mira si tenemos es un animal es ese animal no sé si la feral está se ha ido para otro sitio movida gatillo movida gatillo una movida gatillo me parece a ver tírame el hierro la piedra el trato una cámara tío creo que nunca había visto este elemento en el juego nunca creo que es la primera vez que veo algo así que tiro porque yo quiero ver que lo que da la cámara yo quiero ver que da la cámara de esto también lo puedes tirar y 67 de plomo también lo puedes tirar no da nada especialmente interesante comidita escondida bueno pues a ver que nos depara lo que queda del poe ¿y cómo se activa entonces esto? vamos a entrar por aquí por esta puerta no hemos visto el techo de la otra casa que el techo de la otra casa que no se nos olvide mira si, si tienen una nave alienígena ahí movida gatillo movida gatillo ese no sabe dónde estamos esta sí nos ha visto pero ese no tiene ni idea ¿verdad amigo? de hecho sigues vivo un par de buitres pero bueno estos no tienen nada que ver con el poe está adentro el nota hemos llegado después de esquivar una retención de unos 7 kilómetros cuidado ahora pues no os preocupéis ya era demasiado tarde podemos intentar haciendo un agujero aquí ver que hay debajo ¿no? el truco el truco el truco no que el museo ovni ya lo veréis ya lo veréis de todas maneras no lo hemos terminado todavía nos queda este edificio y nos queda el tejado de allí ah mira hay una mujer en serio como sabes que estoy aquí arriba hemos llegado demasiado tarde la verdad ya se ha dicho la verdad está ahí fuera mira mira esa pertenece a los alienígenas la mamma mía mira como aguanta una humana normal no aguantaría tanto el buitre no me ataca vamos a verlos vamos a verlos os enseño el museo es que el museo realmente no os habéis perdido nada porque el museo es muy pequeñito y no hay nada básicamente como podéis ver aquí una réplica una especie de platillo que he pegado a la pared está todo medio vacío las lámparas que también son ahí un poco alienígenas aquí una recreación de una abducción cuarto de baño nada aquí esto como yo que sé como si fueran abducidos ahí como si yo que sé ahí podrían haber puesto algún microchip o algo y molaría y luego la cocina que la cocina no tiene nada que ver y ya hemos llegado aquí y luego de aquí aquí que es donde estoy ahora que iba a entrar pero no no me han dejado me han atacado vale parece que no hay nadie ¿no? ahora vamos a ver el ovni de los Simpson porque aquí hay un granero tío no me digáis que no es un guiño al ovni de los Simpson creo que ya no queda más gentuza ¿no? ¿eh? gana su vida a ver amigo ¿qué pasa? mira que bueno pena que no sea más grande para poder entrar ¿eh? sería todo guapo pues dame el luter el luter pluter a ver hazme bloques tírame la madera tírame el hierro el sandwich creo que las semillas las voy a tirar también porque tenemos muchas semillas y tampoco hemos empezado a cultivar así que el papel también necesito balas de las mías que me he venido sin ellas tío no te he cagadón ¿qué puedo tirar? es que no quiero tirar nada vale por aquí ya no queda nada más esto espérate espérate voy a salir ya para afuera vamos a dejar cosas en la moto ya ya pispó venga mete todo eso ahí vale ¿qué teníamos que lutear? tenemos que lutear esto esto está vacío eso está arena fina no quiero no tiene una compuerta debajo ahora mismo lo vemos eso está herramientas y mesa de trabajo me ha currado me dejarían subirme puedo subir más ya me pone uno más es que salto demasiado pero no tiene pinta de que haya nada es fake es fake como el de los Simpsons porque está roto me ha parecido que había salido como una pierna había salido como una especie de pierna detrás de las cajas hay suministros médicos detrás de las cajas detrás de estas cajas te refieres ah mira si no las he visto gracias pues este es el museo ovni a ver no está mal pero a mí se me ha quedado cortino se lo podían currar un poquito más no está mal no está mal hay que reconocer que no está mal muchas gracias a todos por vernos ya sea en Twitch o en Youtube en diferido o en directo en cualquier medio a vuestro alcance gracias por estar ahí gracias por existir y gracias por el apoyo sea el que sea os quiero muchísimo os deseo todo lo mejor y espero que estéis muy 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 bien disfrutéis un gran verano una gran semana y que os vaya todo de lujo y que ya sabéis que si queréis aquí seguiremos otro día con el arte colectivo que nos une a todos el octavo arte los videojuegos muchas gracias a todos y hasta luego boom el arte colectivo jugar el octavo arte el arte el disciplinar el arte digital del arte elfarto Gracias por ver el video.